Así que os voy a dejar un poquito pensando, compañeros, y vamos a ver lo que nos dice la gente. Yo ya estoy pensando con quién me vendría yo a la feria. Y aquí nos hemos encontrado con unas flamencas guapas, pero guapas, 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 ¿eh? Una pregunta os voy a hacer. Ah, hoy, a ver, ¿a quién, a quién? Hombre, os voy a preguntar a todas, ¿con qué personaje de las farándulas vendría yo a la feria? ¿Con qué personaje de las farándulas nos vendríamos con las ferias? La Pantoja, no sé. Antonio Bandera, Antonio Bandera. Y yo con Manuel Bandera, con Manuel Bandera. ¿Y el por qué? Hombre, Manuel es un monstruo cantando y muy bien. Es de nuestra tierra y el Antonio Bandera igual. ¿Nuestro? Malagueño, malagueño. Sí, sí. Bueno, pues entonces diré yo con Manolo Sanluca, que yo soy de Sanluca de Arrameda. Es que tenemos una sanluqueña entre las amigas. No tenemos malagueña, tenemos adoptada alguna. Bueno, soy de Sanluca, pero me han adoptado en Málaga. Y estoy muy bien. Eres medio medio, ¿no? Sí, medio boquerona ya. Bueno, disfruta. Gracias. Gracias. ¿Con qué personaje? Con Antonio Bandera. Ay, porque es malagueño, ¿no? Claro, y porque me gusta. Ay, anda, que ha leído el personaje. Mi marido lo dejaría a un ladito y me vendría con él. Pues ha sido muy buena elección. Digo. Nada, que disfruté de la feria entonces. Y a vosotros también. Y que sois muy agradables. Ay, muchas gracias. Nada. Pues con mi hijo. Pero eso es un personaje, personaje, ¿no? Un personaje, personaje, mi hijo. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pues así, ¿qué es la elección más buena? La elección más buena siempre con mi hijo. Siempre. Con Nicolás. Yo vendría, el personaje es ella. Lo que pasa es que está ahora recatada, pero el personaje es ella. ¿Dentro de un ratito? No, dentro de un ratito. ¿Siempre con Nicolás? Dentro de un rato, con cuatro cartojas y un palecrín, viene final. Con eso, a la feria seguro. Entonces, ya eso sería un personaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando tú dices un personaje, tú quieres que diga una persona famosa. Farándula, por ejemplo. Sí, pero tú tienes que pensar siempre que hay amigos que son familia. También. Y entonces, que venir con mis amigos es lo mejor. Totalmente. Y entonces, que sea gente de Mara, que quiera la feria, que quiera estar aquí, es lo mejor. Pues eso ya es el mejor lema de todo. ¿Pasa buena feria? Amigos que son familia. ¡Viva la feria de Málaga! Y poco vino bebo para todo lo que me pasa. Gracias. Pues mira, yo vendría con Chiquito de la Calzada. Eso sí que está bien, ¿eh? Venga, y dime un por qué. Porque no se le ha hecho el homenaje que se debía haber hecho. Porque ha sido muy grande nuestra Málaga Bella. Y era muy grande. Yo la he conocido en persona, a su mujer. Y me acuerdo de mucho. No sé quién ha venido la empresa. Ha venido... ¿Con qué personaje vendría? Con Chiquito de la Calzada. Porque encima el humor estaba asegurado, ¿no? Totalmente. Y usted, ¿con qué vendría? ¿Con qué personaje vendría? Yo no con mi marido. Es un personaje. Con el que he venido. Pero, ¿algún personaje de la farándula que diga, me voy a venir a la feria? Con mi amigo Chencho, que está metido en la farándula. Que se divierta también. Eso es. ¿Cómo divertirse? Porque otra cosa no hay. Hombre, claro. Viví la vida. Viví la feria de Málaga, que es preciosa. Y los malagueños mucho más. Eso para todo. Bonita. Preciosa. Bonita tú eres. De todas las mujeres. Yo con Fran Rivera. Ay, amiga. Hombre, claro. Claro, porque... Eso es que ya sería una planta, ¿no? Hombre, personaje y público. El personaje con el que mejor vengo a la feria es este de aquí, que es mi padre. Público, público. Público, Fran Rivera. Bueno, ¿y vosotros por aquí con qué personaje? ¿Por aquí quieren hablar? Él le da vergüenza. ¿Con cuál personaje? Con Padilla. ¿Con Padilla? No, con Padilla. Con Torero, el Torero. Que es que hay muchos de Torero, ¿no? Sí, claro. ¿Y por aquí? ¿Y por aquí que hay por allí? ¿Con qué personaje vendría ahí a la feria? ¿Con qué personaje? Pues con cualquier malagueño importante. Antonio Banderas, por ejemplo. ¿El malagueño por excelencia? Ya, claro que sí. ¿Y por aquí, señora? Lo mismo, lo mismo te digo. ¿Antonio Banderas se va a tener que dividir? Bueno, claro. Lo mismo, lo mismo te digo. Bueno, pues nada, que paséis buenas ferias. Yo con Isabel Pantoja. ¿Pero por qué? A ver, dime. Porque me encanta, porque es una diva del folclore puro y a mí me gusta mucho la Pantoja. Así también vendría ahí con el flamenquito a cuesta, ¿no? Claro, un poquito de flamenquito también viene muy bien. Y bueno, ¿y tú qué? ¿Con qué personaje? Yo con la Azúcar Moreno. Me encanta. ¿Tú doblete, no? Doblete, total, cien por cien, vaya. Me encantan. ¿Sabrías cantarme alguno de Azúcar Moreno? Ay, te pillas. Bueno, bueno, ahí me ha pillado un poquillo, ¿eh? Ayuda a ti una, venga. Yo soy divina de la muerte y estoy... No hay alrededor, ¿no? Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Eso sí. Eso sí, eso sí. Eso sí. Bueno, pues muchas gracias, chica. Pasadlo muy bien. Muchas gracias. Y con lo más florido de la feria nos hemos encontrado también, así que voy a preguntarle por aquí, señora, ¿con qué personaje vendría usted a la feria? Pues mire usted, me vendría con Antonio Banderas. ¿Otro malagueño? Malagueño y embajador de Málaga y de España. ¿Embajador de...? De Málaga, de España y de Cudeca. Y de Cudeca, ¿no? Que ahí vemos las florecitas. Que esto es cuidado... Valeativo. Valeativo del cáncer. Sí, señora. Del cáncer y de otras enfermedades, vamos, que no solamente se centra ahí. ¿Y usted con quién se vendría? Yo con otra embajadora, con Remedios Cervantes. Malagueña también. Malagueña y nos ayuda la fundación. A mí igual. ¿Y usted? ¿Cuándo mide el postigo? También. ¿Malagueño? Malagueño también, sí. O sea, que nos vendríamos con personajes públicos malagueños 100%. Solidarios, malagueños y solidarios. Pues eso nos vamos a quedar. Solidarios, malagueños y además de la fundación. Pues nada, invitamos a todos los espectadores que se pasen por aquí y que colaboren también. ¿Con qué personajes os vendréis a la feria? Yo sin duda con el malagueño más universal, con don Antonio Banderas. Eso es malagueño universal que creo que va ganando la encuesta, ¿eh? Total, ¿verdad? Sí, sí. A ver, mi amiga tiene otro malagueño también muy universal. A ver, amiga, ¿con qué malagueño vendrías a la feria? Yo con Antonio Banderas, por supuesto, y Pablo Alborán, que me encanta. También. Yo también me sumo a Pablo Alborán. También. Y que te cante también. Hombre, claro, que cante. Que nos cante bajito. Yo con todos los malagueños guapos y buen. Mujer también, nuestra Pepa Flores, aunque ella no se prodigue en estas cosas, pero es una malagueña universal. También. ¿Eh? También, también. Así que nada, hay muchos malagueños maravillosos para venir a la feria y sobre todo, mira, nosotras, cuatro malagueñas estupendas. Con cuatro malagueñas estupendas y cuatro malagueños también que os pueda acompañar, eso ya es redondo, redondo. Hombre, totalmente. Bueno, pues parece que ya hemos visto que es un baremo de encuesta y creo que Antonio Banderas es el que más está ganando en este porcentaje. ¡Ole! ¡Bravo!